Este, un éxito, ¿qué harías por Nogales? ¿Tú qué harías por Nogales? Así este programa, ¿cómo fue? ¿Qué se va a hacer con esas ideas? ¿A dónde la participación de tanta gente y la motivación de la comunidad? Muy bien, si lo considero un éxito, pero además una iniciativa que tuvimos en el equipo como diputado en donde se dejara muy en claro que para nosotros el tema del cuidado ecológico y medio ambiente es prioridad pero también que los jóvenes son el ahora y no son el mañana y el futuro como muchos lo dicen. Y era por eso pertinente ponerlos a competir, a trabajar en un tema en donde ellos aportaran algo a su comunidad pero también dejaban de manifiesto su interés y conocimientos para que vean el medio ambiente. Y eso fue lo que hicieron, abrimos una competencia de videos entre preparatorias y universidades, se dieron votaciones en Facebook, votaciones muy copiosas, una visita muy nutrida a la página y al final de cuentas llegamos a un resultado. Pero no solo el resultado arroja a ganadores de tres primeros lugares, sino que los dos primeros lugares de cada categoría hacen ganar a su institución porque también les traemos, entregando equipo de cómputo para que puedan realizar mejor sus estudios. Pero además yo agradezco a los televisoras de Nogales, a Megacanal 3 y a Canal 7 que estarán transmitiendo los videos ganadores como comerciales para hacer conciencia ecológica entre los nogalenses y a partir del viernes estaremos arrancando una campaña de cuidado ecológico y medio ambiente a raíz de estos trabajos, que será reciclaje, que será cuidado de los recursos naturales, no desperdiciarlos y que será también reforestación en la ciudad. Esto a cualquier ciudad le va a motivar, pero a Nogales le viene pues extremadamente bien por las condiciones de deforestación y de nuevas ideas ecológicas que mucho hacen falta en la frontera. Claro que sí, somos una ciudad que tiene industria, somos una ciudad que tiene problemas de pavimentación aún y que tiene contaminación por polvo, somos una ciudad que, bueno, necesita realizar algunos trabajos para tener un medio ambiente, un entorno cuidado. Y bueno, también nos hemos dado cuenta en este concurso que somos una ciudad con jóvenes responsables y que quieren hacer las cosas bien. Y es por eso que yo le manifesto y lo sostengo que de aquí en adelante estaré trabajando para crear los espacios necesarios donde los jóvenes demuestran que son el presente y que se tienen que trabajar con ellos en equipo.